A esta oportunidad tenemos como invitados a cinco expertos en infecciones protésicas que nos van a dar su experiencia y sus puntos de opinión. El doctor Félix Vilches, de aquí de México, de Nuevo León, nos va a hablar sobre un tema importante, el diagnóstico. Pero el diagnóstico actualizado, porque hay una serie de teorías acerca de diagnósticos. Y el doctor Vilches nos va a hablar un poco sobre el diagnóstico en la actualidad, cómo se toma un diagnóstico para hacer una infección de la hipotésica. El doctor Vilches es especialista en cirugía reconstrutiva, en autoscopía de roya y de cadera. Viene del Hospital Universitario de Nuevo León, aquí en Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es un punto aparte. El doctor Germán Viale, de la Argentina, nos va a hablar de un tema que quizá no hacemos mucha importancia. ¿Cómo preparamos al paciente? ¿Cómo manejamos, cómo hacemos la anticepsia de nuestro paciente antes de hacer una cita? Es un tema muy interesante. El doctor, ya le viene al Hospital Británico de Buenos Aires, es miembro titular de la Asociación Argentina de Cirquía Articular y de Rodillas, a cargo de la Argentina. También es docente en el mismo hospital. El doctor Felipe Gómez nos va a hablar de un tema que él diseñó y él lo maneja en sus casos de infección. En un solo ingreso maneja tres tiempos quirúrgicos, que me parece muy interesante y vale la pena escuchar. El doctor Felipe Gómez es director de la Clínica de Cirquía Articular en el Hospital Mosell, es expresidente y también miembro fundador de nuestra sociedad. Él es académico emérito de la Academia Americana de Cirquía. También tenemos al doctor Pietro Cavalieri, un amigo y colaborador constante con nosotros aquí en México. Nos va a hablar de la importancia de un espaciador, en los casos de segundos tiempos, en el caso de un espaciador articular, cómo se diseña, cómo está diseñado el manejo de la infección a través del espaciador, etc. El doctor Cavalieri es director del Instituto Ortopédico del Sur de Italia, del Regio de Calabria y Franco Scalabrio de Messina. Presidente de la Asociación Italiana de la Revisión, que es uno de los afectados por el COVID, que todavía no se le ha autorizado el título, pero es el médico elegido. Es director de la revista Ortopédica Itálica. Y al final, el doctor Rogelio Rey, del Uruguay, nos va a hablar de un tema muy interesante, al que yo les quiero prestar mucha atención. La artrodesis de cadera como un tratamiento en casos de infección, antes inclusive de hacer un tratamiento protésico de una cadera. Un tema muy importante. El doctor Rogelio Rey fue presidente de la Sociedad de Famasculia y Ortopédia del Uruguay. Es especialista en cirugía de cadera. Está en la clínica de la Universidad de la República y fue presidente del Instituto Nacional de Ortopédica. Como verán, el panel es muy interesante, gente con mucha experiencia, al que yo creo que podemos sacarle bastante provecho. Como este es un tema muy interesante, tenemos que conocer algo acerca de él. Como introducción, quiero decirles que mi opinión, yo creo que es la opinión de todos, es la complicación más temida de todos, Iván, no solamente ortopédicos, sino cirugano en general. Imagínense un cirugano cortésico. Tiene características muy diferentes a cualquier infección donde no existe un sistema o un tipo de prótesis. Por lo tanto, el tratamiento es diferente. Lo es fácil de diagnóstico, es muy confuso, como lo veremos más tarde. Y por supuesto que hay diversidad de opiniones al respecto. La pregunta es, ¿pero por qué es diferente este tipo de infección a otros procedimientos, donde existe simplemente un huésped y un agente patógeno? Esta dualidad es la que normalmente conocemos y el tratamiento es conocer un patógeno y el huésped. ¿Pero qué ocurre si tenemos un tercero en discordia? Este tercero en discordia es el problema, porque como ya lo dijo Cristina hace mucho tiempo, este tercer elemento, que es la prótesis, en realidad es un cuerpo extraño. No sabe defenderse, no tiene procesos de defensa, ni nunca le llega un antibiótico, porque no tiene irrigación sanguínea, no tiene vasos, etc. Este tercer elemento en discordia es el que hace un poco diferente, más bien muy diferente, el manejo y tratamiento y diagnóstico de una infección periprotésica. A raíz de esto, se nos plantean muchísimos problemas a resolver. Estos son los más importantes. Un buen diagnóstico. ¿Cómo podemos hacer acciones de prevención para no llegar a esta infección? En el momento mismo del campo quirúrgico. ¿Cómo manejamos la infección? ¿Qué alternativas de manejo hay? Si usamos espaciadores, es fácil hacer. ¿Cómo deberían ser los espaciadores? ¿Cuáles son las alternativas de tratamiento quirúrgico que existen después o antes, inclusive, de esta infección? Esta serie de preguntas es la que trataremos de responder nosotros en este tiempo. Para lo cual, me voy a permitir invitar al doctor Félix Vilches que nos hable del primer tema, el diagnóstico de la infección. Voy a dejar de compartir mi pantalla, Félix, para que entre la tuya. Muy bien. ¿Sí ven mi pantalla? Muy bien. Ok, bueno, muchas gracias al presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Codera, al doctor González Romero, al doctor Eber Mérida por su invitación. Y yo les voy a hacer un breve repaso del diagnóstico de infección protésica con el nuevo consenso. Muy bien. Bueno, antes que nada, cuando sospechamos una infección, a lo mejor por instinto, pensamos en dar antibiótico. Yo lo que les digo es nunca den antibiótico si sospechas una infección periprotésica. ¿Por qué? Porque al dar antibiótico, muy probablemente vamos a bajar la carga bacteriana y todos nuestros resultados cultivos serológicos se van a ver afectados. Entonces, es algo que ya está ampliamente descrito. Aquí en el último consenso nos lo dicen claramente, que es algo, es un consenso unánime. No dar infección si sospechamos, no dar antibiótico si sospechamos infección. El antecedente que tenemos, el último consenso salió en el 2018. El antecedente que tenemos es en el 2013. Rápidamente, les digo, dividían las infecciones en agudas, crónicas y hematógenas. La división entre agudas y crónicas era tres meses y la hematógena era un paciente que estaba completamente normal y agudamente presenta una infección. Tenían criterios, este consenso tenía criterios mayores y menores y en el 2018 sale el segundo consenso internacional de infecciones musculoesqueléticas liderado por Parvisi en Estados Unidos, por Gerke en Europa, alemán. Y bueno, tenemos la fortuna de que en este segundo consenso los trabajos que hemos realizado a través de este tiempo, tenemos 16 referencias en este segundo consenso. Vámonos a centrarnos en cuáles son las diferencias que nos habla este segundo consenso con lo previamente establecido. Hay que tener en cuenta que este segundo consenso nos habla de infecciones crónicas, no estamos hablando de infecciones agudas, es para el diagnóstico de infecciones crónicas donde se toma una base de 1,504 pacientes para obtener estos parámetros de diagnóstico y es la muestra más grande que se ha hecho para obtener esto. Los marcadores de infección tenemos marcadores séricos de exámenes de sangre y marcadores de líquido sinovial. ¿Qué nos dice nuevo este consenso? La PCR y BSG desde hace muchos años han sido nuestro gol estándar de pruebas séricas. Lo que se le agrega en estas recomendaciones es el DIMEROD. Estamos hablando de las pruebas séricas. Las pruebas de líquido sinovial los leucocitos elevados más de 3,000 siempre lo hemos hecho tenemos años haciéndolo los polimorfos nucleares elevados también ya lo hacíamos los criterios que agrega este nuevo consenso son la alfa-defensina la esterasa leucocitaria y la proteína se reactiva pero en líquido sinovial. Aquí nos da un sistema de puntuación los criterios mayores son dos cultivos positivos o que hay una fístula fístula igual infección dos cultivos positivos infección los criterios menores aquí nos da una serie de puntos como ven en la barra del medio y más de 6 puntos más o igual a 6 puntos es infectado entonces aquí tenemos PCR o el dímero D la BCG en el parámetro sérico en los parámetros inerviales tenemos la cuenta de leucocitos o esterasa leucocitaria la alfa-defensina los polimorfos nucleares elevados o la PCR elevada si tenemos más o igual de 6 puntos el paciente está infectado si tenemos un posible infectado nos vamos a los parámetros transoperatorios el el transporte de los medios de cultivo lo ideal es hacerlo en frascos democultivo eso es lo ideal es el mejor medio de transporte en todos los hospitales los tienen y es la mejor forma de nuestro líquido articular transportarlo para que se cultive los estudios de imagen no nos sirven mucho si es acaso en infecciones muy agresivas o avanzadas en una radiografía simple donde vemos a un área de radiolucidez bueno que es esa área de radiolucidez entre la prótesis y el hueso pues es el biofilm va creciendo va creciendo por así decirlo va destruyendo el hueso y es esa zona de radiolucidez para eso nos serviría una radiografía simple aquí vemos el esquema cómo va el biofilm creciendo y el hueso se va destruyendo el TAC para diagnóstico de infección no es muy útil más que todo nos puede ayudar en la cadera para hacer funciones guías con TAC para obtener líquido intraarticular de la cadera la gamografía está bien documentada en infecciones agudas no sirve en infecciones crónicas la recomendación es muy débil realmente incluso las nuevas gamografías que pintan de rojo de rojo ahí con UV u otros materiales son muy poco sensibles y realmente no hay estudios aleatorizados que nos lo recomiendan la BCG y la PCR son el caballo de batalla siguen siendo el caballo de batalla para el diagnóstico cuando son negativas es se descarta infección el problema es cuando son positivas que no distinguen si es por una enfermedad inflamatoria o por una infección pero los laboratorios altos tienen una alta sensibilidad hasta el 98% el dimerode que es uno de los parámetros que pudiéramos agregar séricos es un producto de la actividad fibrinolítica está reportado que tiene una sensibilidad alta de 89% es muy específico y nos puede dar una guía de cuando es el momento de hacer el el segundo tiempo en el en la tratamiento de infecciones crónicas el líquido articular en la retroséntesis el recuento de leucocitos que normalmente lo hacemos igual que los polimorfos nucleares a este vamos a agregar como lo mencionaba la alfa-efenzina la PCR de líquido intraarticular la esterase leucocitaria que es muy sencilla hacerla en las en las tirillas para examen de orina ahí está la esterase leucocitaria y bueno hablando del alfa-efenzina es un péptido secretado por los neutrófilos humanos en respuesta a productos microbianos tiene una sensibilidad del 90 al 100% en teoría es un muy buen parámetro de laboratorio que nos puede ayudar mucho a detectar las infecciones aquí están en los diferentes estudios de la clínica Mayo Cleveland Clinic Endoclinic su sensibilidad y especificidad entonces es un buen parámetro que nos puede guiar al diagnóstico de la infección protésica la PCR en líquido sinovial es como la proteína se reactiva en sangre no estamos muy acostumbrados a hacerla pero se puede hacer se puede pedir en los laboratorios y en teoría en conjunto la proteína se reactiva en líquido sinovial con alfa efencina aumentamos mucho la sensibilidad y la especificidad llegando a una especificidad del 100% la esterasa leucocitaria como les decía es muy fácil hacer nada más que el líquido no lleve sangre se ponen las gotas en la tirilla y eso nos puede ayudar mucho a hacer diagnóstico incluso también artritis sépticas no hablando de que hay implante una artritis séptica esto también lo puedes hacer y nos ayuda mucho el diagnóstico de infección los estudios transoperatorios que hacemos pues son la histología el ver pus ahí pudieras es un parámetro que nos da puntos igual que en las en los criterios menores más de 6 puntos o igual es infección y aquí la diferencia es que si era de líquido necesitábamos dos cultivos con la misma bacteria el mismo germen cuando es ya transoperatorio como lo estamos todos haciendo en un medio séptico con un cultivo positivo nos da dos puntos para la infección entonces cuál es la mejor área para tomar muestras ese neosinobium que se hace es muy buen lugar donde tomar la muestra para los cultivos del tejido intrarticular igual el líquido que tomamos en la rodilla mandarlo con en frascos democultivos y el tejido sinovial mandarlo en pomaderas estériles cuántos muestras de 3 a 5 un número impar arriba de 3 es lo ideal porque si tenemos un tomamos 2 una positiva y una negativa no vamos a saber entonces siempre un número impar y que 2 de ese 2 3 depende de lo que estamos tomando sean positivos esto hay patólogos que nos ayudan mucho para hacer esto para ver los polimorfos nucleares los cultivos estos en en hisopo no sirven para nada no los tomen las posibilidades de que se contaminen son muchas entonces no están recomendadas el gram también que mucha gente sigue haciendo el gram realmente hay una evidencia que el aquí se los voy a leer textual la atención de gram intraoperatoria es una prueba no confiable la evidencia es fuerte y el consenso es unánime y fuerte entonces hacer gram de esto no nos ayuda de mucho o no nos ayuda de nada entonces aquí vemos tomando lo que teníamos en el 2011 la sensibilidad de especificidad con las pruebas del 2013 y ahora con las del nuevo consenso pues ya en infecciones crónicas con todos estos parámetros nos ayudan mucho para hacer el diagnóstico de infección entonces que nos va a llevar seguir este algoritmo pues bueno nos ayuda a hacer las pruebas diagnósticas en una forma ordenada hacer mínimas intervenciones para el paciente y siempre la clínica termina mandando el último que tiene la palabra para decir está infectado o no está infectado es el médico que lo está viendo y mucho más fácil si tú no fuiste el que hizo la cirugía es muy fácil decir está infectada o no está infectada si tú no hiciste la cirugía primaria el futuro bueno que nos lleguen unos kits que traen la alfa defensina y todo esto estos todavía en Estados Unidos se hacen pero se tienen que mandar al laboratorio aquí en México a mi saber todavía no los tenemos y otro es la secuenciación de DNA como lo que está pasando ahorita con la PCR para el COVID pues eso mismo secuencias de DNA pero bacterias para ver si son de la misma familia incluso ver si es el mismo hospital o es el doctor a lo mejor tiene este filococcus aureus en la nariz y él es el que está contaminando al paciente o son bacterias del paciente la secuencia de DNA nos va a dar muchas respuestas entonces en conclusiones finales lo nuevo es en sangre tomar dimerodé en líquido sinovial alfa defensina la esterasa glucocitaria y la proteína se reactiva muchas gracias por su atención muchas muchas gracias muchas gracias muy interesante siempre es un poco complejo hacer el diagnóstico y hay muchos puntos a tratar sobre esto el solo hacer hablar del diagnóstico es un problema completo porque si hablamos de la alfa defensina tenemos dos la que se hace en el laboratorio la que se hace en la forma en la muestra en el mismo momento de la cirugía son diferentes la de laboratorio es más específico más sensibilidad etcétera lo mismo de la esterasa que si sale con sangre no sale bien la muestra entonces es un problema por eso es muy importante ver distintos tipos de hacer diagnóstico a continuación vamos a platicar un poco de cómo se maneja la el paciente antes de hacer una cirugía para lo cual invitamos a nuestro amigo Germán Viale que nos platique acerca de cómo somos antisépticos cómo se maneja el paciente antes de hacer una cirugía Germán si puedes compartirnos tu pantalla prender tu micrófono también ahí está ahí está esperate un segundo que la tecnología no hostias bueno acabo de cerrar mi presentación queriendo ser otra cosa a ver dame un segundo por favor mientras Germán prepara Felipe tú qué opinas de la alfadefensina la utilidad de la alfadefensina en nuestro medio sabemos que hay dos la clínica y la normal la que hacemos nosotros las alfadefensinas se promulgaron como un gran 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 logro en avance por su alta sensibilidad y especificidad sin embargo están apareciendo artículos donde ese entusiasmo inicial que teníamos ya nos pone en terreno de duda esta circunstancia yo estoy plenamente convencido de que el diagnóstico conforma una serie de factores que en conjunto establecen algo hay es una herramienta evidentemente que nos va a ayudar mucho sin embargo hay que seguirla muy atentamente a los nuevos estudios que están saliendo en cuanto a que la posibilidad de utilizar las alfadefensinas como una herramienta parteaguas pues está cada vez poniéndose más en duda por una parte por otro lado la accesibilidad en México no podemos hacer alfadefensina todo lo tenemos que mandar a Estados Unidos y eso cuesta un dineral en fin es mi opinión en cuanto a las alfadefensinas y otra cosa importante los reportes que se tienen alfadefensinas los mismos que presentó Félix casi todos son alfadefensinas hechas en laboratorio donde el laboratorista sabe cómo tomar la muestra cómo prepararla y tal perfectamente bien por eso su nivel de sensibilidad es mucho más alto en el laboratorio que en la que hace el simple mortal otofeísta en el quirófano es mucha diferencia entonces estas publicaciones de efectividad son estudios hechos en el laboratorio no por tomar médicos listo ya tenemos la presentación muy bien Germán adelante listo mil disculpas pero por querer darle compartir abrirla la terminé cerrando bueno muchas gracias por la invitación y bueno esta charla la preparé junto con uno de los médicos del servicio el doctor Arturo Javier Maya Nieto que es hijo de un colega ecuatoriano y bueno vamos a hablar primero que son los antisépticos reciben el nombre de antisépticos los biocidas que son quienes destruyen o inhiben el crecimiento de microorganismos sobre tejidos vivos son menos tóxicos los antisépticos que los desinfectantes los desinfectantes se usan para limpieza de superficies mientras que los antisépticos para tejidos vivos hay diferentes grupos de antisépticos y están referidos a los grupos químicos a los cuales pertenecen y acá básicamente para respetar los tiempos no nos vamos a explayar pero para que tengan una idea de todo ese grupo enorme vamos a hablar básicamente de tres de estos cuatro que figuran acá el alcohol al 70% todos lo conocemos como antisépticos superficial la clorexidina fíjense que acá habla que empieza a hacer efecto a partir de los 15 a los 30 segundos y eso también depende de acuerdo al tipo de literatura que uno lea la yodo povidona actúa a partir de los tres minutos y el peroxidrógeno actúa en forma inmediata y entonces vamos a empezar a hablar un poquito sobre el yodo el yodo lo descubrió el profesor Bernard Courtois que era un químico francés también descubrió la morfina a finales de 1811 mientras estaba haciendo uno destilado de unas algas marinas y vio que salía un color violeta inusual y entonces empezaron a trabajar a partir de este yodo que era este gas que lo pudieron hacer líquido ¿cuál es la ventaja del yodo? la ventaja del yodo es que es bactericida actúa sobre organismos gran positivos o gran negativos positivos o negativos hongos virus también actúa sobre las esporas de los hongos y trabaja a partir de la unión de las uniones de carbono de los ácidos grasos y entonces y también hace precipitar los ácidos nucleicos el mecanismo de acción es esto es el yodo se libera actúa sobre la superficie de la membrana la atraviesa rompiendo las uniones de los fosfolípidos precipita el ADN el ARN y eso hace precipitar las proteínas entonces como desventaja del yodo es justamente esto que si uno lo aplica sobre una herida en forma constante o permanente puede hacer que las proteínas precipiten y entonces enlentecer la curación pero estamos hablando del yodo solo no estamos hablando de el que viene combinado que ahora lo vamos a ver es irritante puede ser es alergogénico todos hemos hecho alguna vez alguna reacción al yodo y sabemos que es bastante fatal en muchos casos y puede generar este retraso en la cicatrización y ahora el el yodo con povidona yodo povidona conocido comúnmente betadina en Estados Unidos es un estabil y vinil piro rildona siempre es un trabalenguas pido disculpas es una solución que estabiliza el yodo entonces qué ventaja tenemos con este elemento es mucha menos concentración de yodo es menos citotóxica es menos agresiva para la superficie que estamos utilizando y nos permite que siga siendo manteniendo su efectividad y obviamente nos disminuye la tasa de hipersensibilidad por otro lado tenemos el peroxididrógeno que está fue descubierto creado por Louis Jacques Tenard otro francés que lo describió como agua oxigenada y si bien él lo lo descubrió en 1811 muy cercano también al yodo que fue en 1811 recién se pudo hacer en forma pura a partir de 1890 y el primer uso fue en 1920 la revista Lancet hizo una descripción de el tratamiento para las bronconeumonías le hacían una infusión con peroxididrógeno en 25 pacientes en Manchester la realidad es que no dice cómo le fue pero nosotros deducimos que no le fue del todo bien pero bueno el peroxididrógeno no es algo desconocido para la biología nuestra ya que forma parte de la respuesta inmune de los neutrófilos y los macrófagos liberan peroxidrógeno generando balizas por decirlo de alguna manera balizas para decir esta es una zona de peligro generando una inflamación del tejido alterando la circulación producen envejecimiento celular y no es una cosa mala porque cuando uno no tiene genéticamente la forma de producir el peroxididrógeno o sea en la ausencia de que los neutrófilos o los macrófanos puedan producir peroxididrógeno se produce una enfermedad granulomatosa crónica entonces es algo bien conocido por nuestra biología ¿cuál es la ventaja que es un producto que oxida los radicales libres satura las proteínas los lípidos y también el ADN actúa sobre los gérmenes anaerobios y puede actuar sobre la biopelícula de los estafilococos y las pseudomonas la desventaja es que dependiendo de su concentración es citotóxico altera el metabolismo de los controcitos reduce la producción de proteoglicanos ácidos y ácido hialurónico y puede generar una embolia gaseosa cuando uno lo usa en una cavidad cerrada estos son trabajos las principales preocupaciones del peroxididrógeno es la citotoxicidad y la potencialidad de una embolia gaseosa se ha visto que produce también si uno pone agua oxigenada sobre una prótesis de cadero de rodilla altera la hidroxiapatita y la aleación de titanio la pone oscura porque la oxida pero no se vio que tuviera un cambio importante en el polietileno con lo cual es un buen es un buen dato para trabajar sobre todo en infecciones agudas la clorextidina fue desarrollada en 1950 su primer uso fue realizado por el doctor Harold Lowe un odontólogo que lo encontró para poder un odontólogo holandés para poder tratar la gingivitis y empezó como un enjuague bucal en 1960 el problema es que encontró que dependiendo de la concentración y el uso podía alterar en algunos casos el esmalte dentario ¿cómo lo vamos a encontrar? nosotros vamos a tener de dos formas la clorexidina como gluconato de clorexidina o clorexidina alcohólica que es con alcohol isopropílico tiene la acción depende del trabajo que uno lea puede ser y esto también es distinto al cuadro inicial entre los 30 segundos y los dos minutos es tóxica para los ojos el riñón y ojo con el cartílago porque está descrito que por error hicieron lavado articular articular en una artroscopía de rodilla y lo que consiguieron fue la muerte de todo el cartílago de esa rodilla con lo cual no es recomendable para hacer lavados articulares generalmente no produce ningún tipo de irritación la forma alcohólica es aquella que se utiliza generalmente para preparar la piel en la forma más moderna hay que tener cuidado porque está descripto también que ha habido quemaduras sobre todo en cirugía de hombro hay trabajos que hablan sobre este trabajo habla sobre dividió dos grupos un grupo lo lavaba con pervinox durante dos minutos y luego hacía el cierre y a otro grupo lo lavaba con gluconato de clorexidina al 0,5% luego lo lavaba y le agregaban vancomicina en el celular la conclusión fue que no hubo diferencia entre ambos grupos haciendo este tipo de procedimiento este trabajo de doctor Daniel Smith lo que nos habla es que ellos usaron placas de titanio para hacer replicación bacteriana sobre esas placas de titanio y lo pusieron con diferentes soluciones para lavarlo y lo que encontraron primero no aclaran cuánto tiempo es lo que usaban la clorexidina al 2% no aclaran cuánto tiempo hacían el lavado y lo que encontraron era que sí afectaba el biofilm de los gérmenes comunes con lo cual la clorexidina podría ser algo interesante al futuro no es tan no afecta a los hongos a diferencia del alcohol yodado o de la yodopo yodona y acá empezamos a buscar nosotros combinaciones de antisépticos ya que los antisépticos solos es como por sí usándolos individualmente es como que cumplen una gran función pero siempre les falta algo entonces empezamos a buscar si había trabajos sobre asociaciones este trabajo es de Indonesia en donde dividieron en cuatro grupos a un grupo de ratas le hicieron una fractura lo enhebraron con una clavija y le fueron poniendo solución fisiológica yodopo 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 había un aumento del tejido fibroso y cartilaginoso y un retraso en la consolidación por lo tanto ya sabemos que esas concentraciones que son las concentraciones por lo menos en Argentina habituales de encontrar de uso médico para superficie pueden retrasar la consolidación de esta fractura entonces es importante saber que uno tiene que bajar estas concentraciones para no tener este efecto negativo y en este trabajo de la Universidad de Manchester encontramos que ellos bajaron las concentraciones de peroxidrógeno y carvinox a concentraciones que no eran bactericidas sustancias bactericidas por sí mismas pero que si uno las sumaba sí volvían a ganar potencia bactericida entonces perdían o dejaban muy lejos el rango de toxicidad pero aumentaban el rango de efectividad esto lo que nos daba el trabajo conjunto entre el estrés metabólico que produce el agua oxigenada atacando los radicales libres de la célula desvitalizada o que está en shock y el efecto del yodo que después hace precipitar las proteínas entonces este otro trabajo hizo de Alemania llenaron una herida quirúrgica antes del cierre con una mezcla de pervinox perdón para nosotros diodopovidona más solución fisiológica más un centímetro cúbico de agua oxigenada trataron pacientes con espondilodicitis y el resultado que encontraron fue que habían podido tratar ocho pacientes con espondilodicitis este otro trabajo del doctor Alan Gross de Canadá hace algo muy parecido en donde ponen iodopovidona y agua oxigenada más solución fisiológica con eso hacen todo un lavado en aquellos pacientes en infecciones agudas después lo lavan con solución fisiológica más bacitracina esto lo hacen cuando tienen una revisión de un tiempo y ellos vieron que la tasa de reinfección o de persistencia de la infección era de 1,35% pero cuando hacían la revisión en dos tiempos no hacían este lavado con esta solución y vieron que la tasa de infección era de 2,14% con lo cual significativamente mayor cuando no usaban este lavado este trabajo es del doctor Fares Haddad en donde ellos usan pervinox solución fisiológica agua oxigenada solución fisiológica para hacer una limpieza final y no en 11 caderas y en 28 rodillas a 6 años no tuvieron ninguna residiva de la infección este otro trabajo habla también del uso de agua oxigenada este trabajo es de San Francisco el peroxido hidrógeno como antiséptico en casos de irrigación y de abridamiento con cambio de los componentes modulares en Argentina no siempre lo podemos usar porque no siempre nos autorizan el recambio de componentes modulares los seguros de salud pero sí demostraron que hacen una disminución de la carga viral de la carga bacteriana importante esto lo dividieron en cinco pasos muy parecido a lo que hace Fares Haddad también exactamente con los mismos resultados este trabajo habla sobre de Minlu la conclusión es que es un procedimiento barato que es bactericida que afecta las biopelículas que el riesgo es el de embolia gaseosa hace un reporte que está en la literatura que ocurrió en Inglaterra sobre el lavado de un canal femoral que le pusieron 20 centímetros cúbicos de agua oxigenada a presión en el canal femoral para disminuir el sangrado y el paciente comenzó con una falla cardíaca que luego revirtió después de media hora y esto es para el uso de esto es de Italia y esto lo hicieron para el lavado de la cirugía de columna y entonces lo que ellos encontraron fue que en el año 2008 operaron 460 columnas tuvieron 7 infecciones y al año siguiente hicieron 490 columnas de las cuales tuvieron 0 infección usando este método de limpieza de asociar agua oxigenada con pervinox con iodopovidona perdón entonces la iodopovidona más el agua oxigenada o peroxidrógeno nosotros encontramos que es un método barato y disponible en cualquier quirófano que usándolos en forma combinada uno les aumenta mucho el margen de toxicidad o sea del producto que tiene que usar porque usa concentraciones mucho más bajas hay un sinergismo entre ambos altera la biopelícula en los implantes nos ayuda a la resección de tejido desvitalizado y lo único que tenemos que tener cuidado es a la embolia grasa sobre todo en cavidades cerradas que uno puede poner mucha presión en el gas así que más o menos esto es lo que hemos ido encontrando en la revisión literaria y lo que nosotros hacemos en nuestra práctica diaria muchas gracias muchas gracias hermano muchísimas gracias siempre es interesante saber cómo preparar el paciente antes de la asilidad ya hay muchas dudas al respecto voy a pedir a los panelistas que vayan revisando los chats hay varias preguntas de hecho hay una pregunta muy interesante para ti precisamente hermano es de sacha al rato a ver si le puedes responder siguiendo con el programa tenemos una parte muy interesante invitar a doctor felipe gómez que nos platique su experiencia del método que él diseñó que es en un solo ingreso hacer tres etapas tres no sé si etapas de tratamiento de una infección teripotésica felipe puedes compartirnos tu experiencia y tu pantalla por favor claro que sí Eber muchas gracias quiero agradecerte a ti en esta esta oportunidad de estar con ustedes el trabajo es un trabajo que tengo muchísimos años haciendo en cuanto a búsqueda alternativas y lo he llamado tratamiento de la infección peripotésica crónica de la cadera uno o más tiempos en un solo internamiento en la actualidad la discusión clásica es el tratamiento quirúrgico de una prótesis infectada si debe o no hacerse en dos tiempos el problema es que la evidencia clínica para hacerlo en uno o dos tiempos es insuficiente ya que no hay estudios clínicos controlados aleutilizados que nos proporcionen indicadores claros entre uno y el otro además de lo anterior cuando comparamos sus resultados encontramos que es muy difícil interpretar los estudios hasta ahora efectuados en razón de lo anterior debemos preguntarnos lo siguiente ¿por qué es difícil interpretarlos para tomar decisiones? la primera razón es que la mayoría de los estudios y metaanálisis tienen bajo nivel de evidencia la segunda en la mayoría de los estudios hay pérdida de seguimiento a largo plazo tercera hay una tendencia a efectuar recambio en dos tiempos pero se hace en pacientes que tienen peores condiciones y son portadores de gérmenes más virulentos de entrada hay un frasgo un franco sesgo de selección cuarta los protocolos de reimplante en uno y dos tiempos difieren en una multitud de aspectos quinta ante esta dificultad para la toma de decisiones hay que preguntarse lo siguiente ¿es igual la tasa de reinfecciones en uno o dos tiempos? para contestar esta pregunta revisamos varios estudios entre los que destacan dos metaanálisis una revisión sistemática y un estudio de casos control el metaanálisis hecho por Kuster y colaboradores la tasa de reinfección de un tiempo fue de 8.2 mientras que en dos tiempos fue 7.9 no hubo diferencias estadísticamente significativas la revisión sistemática de Leonard los resultados fueron similares en cuanto a control de la infección pero con mejores resultados funcionales en un tiempo en el estudio de casos control hechos por Choi y colaboradores en el 82% se logró control de la infección en un tiempo mientras que en dos tiempos se alcanzó en el 75% por último por último en el metaanálisis hecho por y colaboradores los resultados fueron similares pero se denuncian sesgos muy serios en la bibliografía consultada al parecer de los resultados de los resultados se presentan no solo en cadera sino también en rodilla he ofrecido varias razones que contestan la pregunta que ven en la pantalla la respuesta en general es que desafortunadamente seguimos con una gran incertidumbre en medio de este panorama de incertidumbre y en tanto no disponemos de estudios a largo plazo controlados aleatorizados ¿qué podemos hacer? intentar otras alternativas o cruzarnos de brazos y esperar desde hace años nos hemos dado la tarea de buscar alternativas para ello es obligatorio revisar las indicaciones y contraindicaciones ya aceptadas para tratamientos en uno y dos tiempos la presencia de una de una infección sistémica con sepsis es una contraindicación absoluta para cualquier tipo de recambio ahora veremos a grandes rasgos cuáles son los criterios aceptados para el recambio en un tiempo para ello revisamos los criterios aceptados en el segundo consenso internacional sobre infecciones periprotésicas los de la sociedad de enfermedades infecciosas de norteamérica los del colegio universitario del hospital londres en inglaterra y los de la endoclinic en alemania todos estos instituciones coinciden que se que se revise en un tiempo cuando uno se ha reconocido preparatoriamente el germen causal y dos se ha identificado su septilidad antibiótica la sociedad de enfermedades infecciosas de norteamérica y el colegio universitario del hospital de londres exigen además que se haga solo si hay buenos tejidos blandos para un cierre por primera intención la sociedad de enfermedades infecciosas de norteamérica pone otros requisitos en general se acepta que las contraindicaciones generales para hacer un recambio en un tiempo son las siguientes son absolutas cuando los cultivos son negativos y hay una pérdida de tejidos blandos que dificultan el cierre en la primera por primera intención y son relativas cuando los germen son resistentes a antibióticos y hay presencia de una fístula en cuanto a las indicaciones para el recambio en dos tiempos prácticamente no hay restricciones ahora describiré lo que hacemos en mi grupo desde hace varios años y el porqué de nuestra conducta sabemos que el riesgo de falla en el tratamiento está influenciado por una combinación de factores que son la atención médica el tipo y características del germen infectante y por supuesto el paciente los factores que ustedes observan en la diapositiva no son los únicos hay muchísimos más nos hemos dado a la tarea de investigar qué otros factores de riesgo existen sobre todo con los relacionados con el paciente permítanme para enriquecer esto mostrarles un estudio publicado en The Lancet que revisa los factores de riesgo asociados a las revisiones en un implante infectado el estudio analiza factores de riesgo en más de 600.000 atroplacidas de cadena primarias se analizaron comorbilidades en casi 500.000 pacientes y las regiones donde se presentan los casos es decir su intensidad 2.700 casos tuvieron infección a los 2.705 casos infectados se les analizaron diversos tipos de factores de riesgo los factores que están a la izquierda de la línea negra que tiene una razón de momios de 1 tienen bajos riesgos y los que se encuentran a la derecha de la línea roja con razón de momios de 1.5 tienen un riesgo aumentado los pacientes de género masculino la obesidad las comorbilidades compensadas la diabetes la demencia la insuficiencia hepática la titerumatoide y el cáncer no metastásico fueron los que tuvieron mayor riesgo de residiva derivado de nuestra experiencia y los resultados de este y otros estudios elaboramos un semáforo que nos ayuda a tomar decisiones para prescribir el tipo de tratamiento según factores de riesgo de residiva en este semáforo se nos pregunta si el paciente tiene presente alguno de los factores de riesgo ya concentrado por expertos observe que la técnica de dos tiempos es que más luces verdes tiene las luces rojas en un tiempo se extienden se encienden cuando existe una fístula hay una mala cubierta cutánea no se tiene reconocido el germen o no se ha identificado la susceptibilidad antibiótica la luz ámbar en la propuesta de dos o tres tiempos en un periodo de hospitalización nos indica nos indica deténgase a evaluar otros factores de riesgo este otro semáforo señala la advertencia de detenerse a evaluar otros factores de riesgo que el paciente presenta si tiene dos o más factores de riesgo nosotros hacemos al menos dos tiempos quirúrgicos en un procedimiento en un solo internamiento si el paciente tiene un solo factor de riesgo hacemos la revisión en un tiempo a continuación se mencionarán cuáles son los argumentos que soportan nuestra conducta así como las ventajas y desventajas de este método la toma de decisiones médicas se soporta por la medicina basada en evidencia la experiencia individual y de grupo y por resultados reportados por el paciente nuestra experiencia nos aconseja que los principales factores para erradicar cualquier infección son uno hacer una limpieza esquizoide del área infectada dos prescribir apropiadamente antibióticos y tres evaluar detenidamente los factores de riesgo atribuibles al paciente y al entorno de su atención médica creemos que una limpieza completa es muy difícil en un tiempo único y hay múltiples razones para ello una ventaja muy importante es que una segunda exploración de limpieza nos permite revisar la eficiencia de una limpieza inicial difícil otra ventaja es que una segunda exploración nos ofrece tiempo para recuperar el paciente refuerza la limpieza de la zona comprometida etcétera etcétera la principal ventaja es que facilita una rehabilitación inmediata sin tener que esperar semanas o meses para hacer el reimplante definitivo en nuestra experiencia es sorprendente la cantidad de tejido comprometido que no se retiró en la primera limpieza este método tiene desventajas no hay evidencias publicadas que múltiples desvitalamientos o lavados mejoran el pronóstico recidiva de la infección y no contamos publicaciones de un second look en cadera ya que solamente existen en rodilla hace poco tiempo publicamos los resultados de una técnica usando tres tiempos quirúrgicos en un solo internamiento los resultados son esperanzadores ya que hemos logrado disminuir nuestra tasa de recidiva para los interesados en esta publicación ahí describimos el protocolo de tratamiento y los resultados de tres tiempos debo decirles que no debemos tener temor de hacer un segundo o incluso un tercer tiempo quirúrgico en un solo periodo hospitalario si seguimos reglas de protocolo muy estrictas para terminar permítanme hacerles un exhorto en México no tenemos un registro nacional de artroplastías y pregunto a mis colegas mexicanos que estamos esperando para formar alguno un registro muchas gracias por su atención Felipe muchísimas gracias es interesante conocer otra forma de manejo como lo está haciendo Felipe y sería bueno revisar el artículo que tiene publicado nuestra revista en la Torquepédica vamos a continuar el tema la parte importante de todo esto también es cuando se hace un segundo manejo hasta un tercer manejo un espaciador como manejamos cuando tenemos que hacer revisión en dos o en tres tiempos mediante un espaciador invitamos a nuestro amigo Pietro Pietro para que prendas tu micrófono por favor y nos compartas tu pantalla y nos explique algo acerca de lo que son los espaciadores en manejo de pacientes con infección periprotésica adelante Pietro tienes apagado el micrófono Pietro Sergio a ver si le podemos prender al doctor Pietro el micrófono por favor Pietro ¿me escuchas? tienes apagado el micrófono doctor Pietro en la parte inferior izquierda de su pantalla activa el micrófono junto a la cámara ahora sí ya ya está ya está bueno compártenos tu pantalla ya está ¿no? ya se ve no te vemos a ti pero no tu pantalla share screen ¿ahora? esa pero pasamos a la primera transparencia ahora sí ahora sí perfecto vale buenas tardes a todos y gracias a la sociedad mexicana de cadera gracias a Evert y quiero enseñar esta primera diapo porque no es una casualidad que aquí vemos los logos digamos de la sociedad italiana la sociedad mexicana y la EIR que es la asociación de revisión digamos italiana y porque están juntos porque dentro de días o dentro de poco tiempo se firmará un acuerdo entre las sociedades para colaborar más directamente a los asuntos científicos y esto me hace mucha ilusión porque siempre he tenido mucho cariño en todo en todo este aspecto y todos los amigos con todos los amigos mexicanos y suramericanos bueno vamos a empezar no quiero entrar en en si hay que hacer one stage two stage o inmediato porque nos llevaría demasiado lejos todo el tema yo solo me encargaré de dar una una experiencia de compartir una experiencia con una cosa vivida por mí que es la utilización de este espaciador que un poco fue mi hijo que ha sido mi hijo porque verdaderamente no quiero esconder que es un espaciador que ha nacido en Italia que yo he empujado mucho en su desarrollo porque he vivido y he visto que es tan simple que tanto nos puede ayudar cuando nosotros vamos a hacer una revisión en dos tiempos yo y muchos italianos vamos para dos tiempos casi siempre por un motivo muy simple repito no quiero entrar en los detalles porque quien lleva en un tiempo la revisión normalmente usa dos cosas que nosotros no 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 digerimos mucho que es el cemento porque nosotros en Italia sobre todo y en Europa en general el cemento en la cadera sobre todo en los jóvenes no nos gusta mucho y otro aspecto es la utilización de prótesis tumorales previa amputación de segmentos femoral proximal o distal en caso de rodilla para sacar el tejido digamos dañado preferimos ser más conservativos entonces utilizamos normalmente dos dos fases dos tiempos para curar la infección y entonces el la utilización de un espaciador es importante porque muchos problemas muchas complicaciones póstumas se 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 tienen por dos aspectos aspecto mecánico porque todos nosotros hemos vivido los problemas que los los espaciadores hechos mal hechos a mano hechos así de forma experimental nos han dado y el otro aspecto es el problema que si el espaciador no está personalizado con el problema que el paciente tiene que si no se no se ha añadido el antibiótico al antibiótico específico para el germen que nosotros hemos tenido que aislar antes de la intervención claramente es un espaciador que es un trozo de cemento pero sin el antibiótico específico y estos son otros casos que todos estos complican mucho el desarrollo de una de un tratamiento porque una luxación o una rotura claramente del hueso en todo el problema que es la infección es inútil decir cuánto complica desde el punto de vista de los tejidos del dolor del paciente de la imposibilidad de andar de mover y tal y entonces hemos utilizado todos y yo también muchos muchos años y muchas veces ese espaciador que era de Biomet que era cómodo bastante cómodo porque se podía digamos manejar una modularidad en las medidas pero era muy incómodo en llevar digamos la construcción porque había este tejido este plástico que era muy grueso y para cortarlo había mucho peligro y el segundo tiempo para recubrir el cuello de metal que quedaba descubierto pero de todas formas esto ha sido retirado y entonces ya no se puede utilizar más yo creo que es importante saber antes como como digamos como cosa imperativa saber antes el bacterio que tenemos y posiblemente el antibiograma que el bacterio nos da ¿por qué? porque esto nos puede ayudar mucho en llevar y utilizar un antibiótico específico por cada problema y por cada paciente si no se ha logrado antes de la intervención es importante y es posible también dedicarnos para que esto se pueda lograr después con los sistemas que queramos tratando de sacar el microfilm el biofilm desde la prótesis y entonces aparte de este aspecto digamos biológico de saber con qué vamos a combatir el problema es también mecánico y entonces la medida la forma el dibujo de lo que vamos a poner es importante en ayudarnos en tener un espaciador que puede ayudar una movilidad del paciente normal que no duela que se pueda mover bien el paciente que pueda andar y que mecánicamente se acoplea lo mejor posible con nuestra articulación entonces lo primero hay que escoger las tallas de lo que vamos a sacar y esto se puede hacer de muchas formas de mucha manera sea antes midiendo la forma y la medida de la prótesis que vamos a sacar o durante la intervención cuando vamos a sacar la prótesis ¿cuál es el primer detalle la primera característica de este espaciador? que es modular que es decir nosotros antes o después o durante la intervención podemos escoger las medidas de la falta que tenemos del canal del fémur y entonces podemos escoger tres medidas que son 10, 13 o 15 de espesor podemos escoger la grandeza la anchura de la cabeza de 48 a 60 y podemos escoger la longitud del espaciador según la cirugía que hemos hecho antes de sacar o durante de sacar la prótesis y lo que lo que lo que extraña es la simplicidad esto a la izquierda veis es el tiempo un tiempo importante porque aquí se añade el antibiótico el polvo del antibiótico con el cemento antes de mezclar con el líquido se prepara esta maqueta esta forma veis aquí según las medidas que nosotros hemos decidido antes con la preparación y entonces secundariamente se mezcla el cemento como se hace siempre pero sin ponerlo en vacío y entonces la pregunta que todos hacen es pero este antibiótico que ponemos en el cemento sale del cemento o no sale y realmente hemos hecho varios estudios añadiendo varios antibióticos por solos o juntos con una mezcla y hemos visto que digamos la elusión del antibiótico es bastante importante y entonces nos hemos tranquilizado en el sentido que el antibiótico que vamos a poner en el cemento sale realmente y cura la parte alrededor del espaciador una vez que estamos preparados que hemos preparado la medida de la cabeza la longitud y el espesor vamos a poner el cemento dentro de la forma y una vez que el cemento ha fraguado se abre la forma muy simplemente sin dañarnos la mano y se va a poner después de haber hecho todos los tiempos que todo el mundo hace y es decir limpieza lavado preparado fresado todo después de haber hecho esto se va a poner el espaciador y esto es el movimiento que se logra la uniformidad digamos de medida y de tensión de los músculos no permite lograr una reducción como si fuera una prótesis entonces vamos a hacer una vamos a ver una radiografía este es un caso es como se acopla bien como longitud y como offset y como tensión como centro de rotación y esto depende de la forma del espaciador que nos permite lograr esto y esto es también importantísimo este es el momento de la extracción del espaciador veis el movimiento de la paciente es una una hembra veis aquí intraarticularmente cómo se mueve bien esta es la radiografía y esto nos permite de encontrar un tejido una acetábula en este caso no dañado del del efecto de de raspa digamos de un de otro tipo de espaciador y nos permite poder poner un cotilo de primer implante este es el caso completo como muchos hay veis como como prácticamente el espaciador viene escogiendo las medidas sustituye y es como si fuera una prótesis y muchos pacientes cuando se termina digamos el periodo de esterilización preguntan pero ¿por qué yo tengo que operarme si estoy bien? este es un problema que hay que explicarle luego al paciente que se tiene que sacar para poner una prótesis definitiva este es otro caso otro caso veis como siempre se acopla y es fácil luego poner una una prótesis definitiva siempre pensando que estos son pacientes que mueven y pacientes que andan apoyando protegidos por muletas pero que andan y este os he enseñado porque este es otro otro tema otro caso que puede pasar hoy está el problema del peri está el periprotésico está el periclavo es decir un fracaso de este tipo con una pseudoartrosis infectada de un clavo por una fractura pertrocanterica desde cuando tenemos este espaciador las tratamos así es decir sacamos todo el material todo el clavo ponemos temporaneamente un espaciador y luego volvemos a poner una prótesis todo esto lo hemos publicado en el EPJS del 2018 tenemos ahora muchos casos y el concepto es que realmente la simplicidad y la modularidad del espaciador nos sirve para resolver muchos problemas gracias muchas gracias es interesante la plática interesante la forma de utilizar el espaciador es todo un tema usar el espaciador como colocar cemento tipo de cemento posear cemento y de filia etcétera es toda una plática y ya eso es motivo de otra conversación para la parte final invitamos a nuestro amigo Rogelio Rey del Uruguay con una amplia experiencia al respecto sobre todo en espaciadores también que nos platica de un tema que a muchos de nosotros no nos gusta que es la artrodesis de cadera la artrodesis de cadera también se puede usar como un medio de manejo de una cadera infectada que nos va a hacer una prótesis precisamente y vamos a pedirle a Rogelio que nos platique de su experiencia Rogelio todo tuyo bueno buenas tardes muchas gracias a la sociedad por trasladarme a México de nuevo gracias José Luis gracias por la invitación y bueno primero agradecer y felicitar a los que me precedieron y vamos a hablar de algo diferente pero íntimamente relacionado vamos a empezar a hacerlo con este paciente que tiene 16 años y que hace 3 años tuvo ese epifisiolisis lo operaron y tiene ese pinzamiento en la cadera izquierda con esa rigidez en extensión de la cadera izquierda que vino en muletas y que tenemos que resolver es una condrolisis es una infección a bajo ruido quizá y tenemos que resolverlo y ahí tenemos dos problemas paciente joven infección de cadera eso está muy cerca de una catástrofe no hay ninguna publicación que hable de estos pacientes 30, 40, 50 60 años después y si uno le hace siempre una artroplastia no se sabe cuál es el futuro real de todos los pacientes sabemos de algunos pero no de todos y a veces hay pacientes que como vemos ahí nos quedamos sin miembro sin fémur sin acetábulo o incluso en ocasiones sin paciente existen muchos mitos de la artrodesis que con la artrodesis no se puede hacer vida normal que las mujeres no pueden tener sexo que no pueden tener embarazos que no se puede hacer si es patología bilateral pero también existen mitos del reemplazo y los reemplazos todos andan bien o sea la estadística de los reemplazos de cadera todos andan bien cuando en realidad de todos los que vimos antes como vimos recién la incidencia de control de infección a largo plazo en pacientes con infección protésica es de cada 3, 2 o sea que en 1 no se controla y la incidencia de muerte a los 5 años es de cada 4, 1 y eso es importante tenerlo en cuenta cuando uno habla de prótesis en caderas infectadas los resultados que uno tiene en los trabajos son a muy corto plazo cuando uno habla de 2 años 3, 4 en una infección eso es realmente corto plazo en una infección y este trabajo que es bastante nuevo habla de cuáles son los predictores de falla y los predictores de falla cuando uno trata una infección son la edad avanzada la PCR alta y el germen multiresistente este trabajo que está publicado recientemente dice que cuando uno trata una infección y es una serie de 11 años el índice de complicaciones graves es más del 20% con más del 13% de mortalidad en el primer año lo cual no es un detalle menor cuando uno trata la infección estos son los resultados del consenso y como ven cuando se trata la infección cuando se trata una artritis séptica debe retrasarse la artroplastia todo lo que se pueda y es preferiblemente hay que hacerlo en dos tiempos pero no hay mucho consenso en cuanto a cuánto debe retrasarse cuando uno habla de pacientes jóvenes nosotros hicimos este trabajo sobre pacientes jóvenes con artroplastia y los resultados era esa supervivencia a 10 años 70% para los acetábulos y 83% para los tallos pero pensábamos que era porque hacíamos prótesis de channel pero cuando uno mira los resultados mundiales esta es la serie de 941 prótesis en pacientes menores de 30 años operados en Francia esas son las curvas de supervivencia y como ven la supervivencia general fue bastante mediocre con 75% a 10 años y la mitad de los pacientes tenían su prótesis a los 15 años y esto era peor en secuelas traumáticas e infecciosas y era independiente del implante esto es el registro y nos muestra que pacientes jóvenes menores de 30 años la supervivencia solo a 5 años era del 90% o sea que estamos hablando de poco tiempo incluso en la izquierda se dice que pasa con los que con los que pierden su implante este es el registro noruego sobre 132 caderas en pacientes menores de 20 años que es el que tenemos nosotros para tratar y solo el 70% tenían la cadera sin revisión a 10 años y muchos de los pacientes tenían más de 2 revisiones pero claro dice uno bueno ahora tenemos implantes nuevos le hacemos la revisión y ya está y este es un registro multicéntrico de Francia sobre pacientes revisados menores de 30 años y como ven en pacientes revisados la supervivencia fue 36% a 10 años y algunos pacientes tenían hasta 15 cirugías además de contar las complicaciones lesiones neurológicas y otras entonces volvemos a nuestro paciente y ahí lo tenemos caminando en el preoperatorio y ahí lo tenemos a los 6 meses cuando vino feliz perdonen que tal el volumen que no se lo pude sacar feliz de estar jugando con sus amigos y con una cadera que probablemente tenga poco riesgo de reintervención por muchos años pero claro después empiezan los problemas de se puede sentar o no se puede calzar o no qué va a pasar con la rodilla qué va a pasar con la cadera homolateral y ahí lo ven sentarse y pararse a los 16 años este chiquirín lleva como 8 años de operado existen muchos tipos de artrodisis inicialmente se hacía solo con yeso y aquí vemos una hecha en Uruguay hace más de 45 años que se hacía con un injerto de la tibia después empezaron las osteosíntesis y este trabajo fue publicado por uruguayos en el año 92 con la fijación intraarticular más el fijador externo con una osteotomía sutrocantérica de estas se hicieron unas cuantas en Uruguay y este es uno de los pacientes donde tiene la osteotomía incluso un alargamiento de su fémur afectado es muy importante que cuando uno hace una artrodesis sea el cirujano el que pone al paciente en posición y tiene que dejar al paciente en posición antes antes de empezar la cirugía con una flexión de 20 a 30 grados y con abducción y rotaciones de 0 grados porque así termina en la posición en la que lo dejó en el preoperatorio este es un paciente que tenía 24 años una secuela de una osteoartritis y aquí lo vemos algún año después de la cirugía este paciente desapareció y 10 años después vino con su hermana para que yo le tratara la cadera o sea que tan mal seguramente no le había ido este paciente ahora lleva alrededor de 15 años este paciente tuvo una artritis supurada de cadera se hizo un debridamiento y al año destruyó la cadera y ahí lo vemos con la cadera 15 años después de su artrodesis y ahí ven lo que es la rodilla que en principio es una rodilla totalmente normal vean como se agacha pesa 120 kilos y trabaja en el campo y una columna que es totalmente normal a los 15 años este es un paciente que fue un politraumatizado tuvo fractura de cuello de fémur y fémur y hizo un absceso del psoas en el posoperatorio por una infección de la cadera y aquí lo vemos de cómo estaba la cadera el paciente no podía más de dolor pero ni siquiera sabíamos si estaba consolidado el fémur aunque parecía que sí mi propuesta tenía alrededor de 40 42 fue pasarle el DHS con dos tornillos y hacerlo percutáneo y ahí está y este paciente lleva unos 5 años de operado y ahí lo ven y después de la artrodesis incluso consolidó el fémur mucho mejor de lo que estaba antes este es un paciente que había tenido una herida de bala 25 años antes y era clasificador de la basura o no sé cartonero como le llaman en algún lado y ahí lo vemos con esa también esa artrodesis in situ y sin abordar la cadera esta es una secuela es otro paciente es una secuela de un DCS infectado y le hicimos ese DHS este paciente lleva más de 10 años y uno se pregunta después qué pasa si son las dos caderas y qué pasa si es una mujer sí o no y aquí vemos esta chiquilina que aquí lleva 7 pero ahora lleva como 12 años de operada y aquí vemos cómo se siente y cómo se levanta es una chiquilina que tiene prácticamente 20 y pocos años y que va a tener una cadera con muy buena función durante muchos años esta paciente tiene 38 años y 25 años de artrodesis tuvo dos embarazos por supuesto sin inseminación artificial y aquí la vemos caminando de bombacha y descalza y prácticamente uno no puede notar cuál es la cadera que está véanla de nuevo se la voy a mostrar de nuevo si uno la ve caminar prácticamente no se da cuenta cuál es la cadera que está artrodeseada y con una excelente función de todo su tren inferior esta paciente me vino a ver porque esa prótesis de Chanley llevaba 25 años y se había roto el cotilo de Chanley y aquí la vemos antes de la cirugía y como ven la renguera es del lado derecho que es donde tiene esa prótesis de Chanley la izquierda no tiene no tiene problemas la izquierda y ahí ven cómo se sienta esta paciente le hicimos una reconstrucción de esa cadera estuvo unos meses en reposo ayudándose y su cadera buena fue su cadera izquierda como dice ella la pata de palo como dice ella fue la que le sirvió y ahí ven las dos rodillas 55 años después de la artrodesis como no tiene una rodilla mucho peor que la del otro lado y el bastón que tiene el señor el bastón que tiene el señor que está ahí al lado ese bastón es de él porque él tiene una artrosis de cadera y ya lo operé y como yo digo siempre la única articulación vecina que se le afectó a esta señora es la del marido esta señora después como tres años después de su revisión hizo una fractura periprotésica y como tenía un tallo pulido a pesar de ser una fractura multifragmentaria y probablemente fuera B2 o más le hice una osteosíntesis y durante ese periodo de consolidación también su cadera artrodesiada fue su cadera buena aquí tenemos otros pacientes 75 años 60 años de artrodesis me vino a ver por dolor luego un traumatismo le dije que me parecía que tenía una fractura de su artrodesis de su anquilosis y que había que operarla y la señora se fue y usó dos bastones y a los cuatro meses vino y me dijo doctor se me fue el dolor y nadie me va a tocar mi cadera esta paciente la tenía caminando en la playa pero no anda el video lleva 62 años de su artrodesis y como ven no tiene mayores problemas para andar sin bastón en la playa como dice ahí a 38 años de promedio increíblemente la artrodesis las tres cuartas partes de los pacientes están conformes y satisfechos con su con su artrodesis y es muy baja la incidencia de artroplastia y muchas veces la artroplastia es es cuando se cruzan con un cirujano aventurero y no porque el paciente lo necesite esta paciente esta es la placa de columna tiene alguna alteración sacrilíaca alguna alteración en la columna lumbar baja pero no más que otros pacientes de su misma edad este paciente que tiene 28 años y hacía 8 años que otro cirujano le había hecho una artrodesis vino a mi hospital y lo agarró un cirujano aventurero y le dijo que había que convertirle la artrodesis a prótesis y el paciente en una segunda consulta me vino a ver a mí y tenía una artrodesis en muy buena función y yo le dije que no se hiciera la artrodesis y ahora mantiene su artrodesis en muy buena función porque hay que tener en cuenta que la desartrodesis es una cirugía muy compleja y uno no tiene que usarla como primera opción ante el primer dolor que tiene el paciente en la rodilla o en la columna o sea el paciente uno tiene que agotar los recursos antes de hacerle una desartrodesis y no generarle falsas expectativas porque la desartrodesis y las publicaciones que hay desde desartrodesis muestran resultados que no siempre son satisfactorios y los pacientes muchas veces requieren bastón y el índice de complicaciones es bastante alto o sea que hay que tener bien claro y discutir muy bien su alternativa esta es una paciente que llevaba 60 años de una artrodesis en muy mala posición en aducción y rotación interna que había destruido las dos rodillas y la cadera contralateral y que cuando yo le hice la desartrodesis para poder operarle las rodillas hice una fractura transversa del acetábulo que fue bastante dificultoso aquí la vemos dos años después pero esta señora lleva como 5 años ya tiene las dos caderas las dos rodillas operadas y la cadera izquierda aún no está en sufrimiento para operar estos son números fríos de lo que es mi práctica habitual pero lo que quiero poner es que habitualmente tengo una artrodesis por año y en este caso ayer hice una artrodesis o sea que para mí la artrodesis es una cirugía que puede estar indicada en la secuela traumática o infecciosa en un paciente joven antes de someterle a una prótesis porque el paciente ve la prótesis como la solución definitiva y mágica de una patología que uno tiene que tener cuidado y tener mucha precaución cuando indica una cirugía como la artroplástica en un paciente joven infectado o no infectado y uno tiene que manejar otras opciones y la artrodesis es una buena opción tiene algunas desventajas lo primero es que nunca indico una artrodesis en un paciente que no lo veo varias veces demuestro los videos de cómo se va a calzar cómo se va a vestir y qué tipo de vida puede hacer puede convertirse en el futuro si es necesario durante años lo hice con placa cobra la de ayer la hice con placa cobra pero trato de no hacerla con placa cobra porque genera muchos problemas y uno tiene que desartrodeciarla pero tiene dos grandes desventajas la primera es que hay que hacerla bien uno sabe que una prótesis hasta con una falsa vía puede funcionar años la artrodesis uno tiene que hacerla bien para que funcione bien la cadera y que funcionen bien todas las articulaciones vecinas y la segunda es que hay que hacerla la primera vez o sea no se puede hacer la artroplástica y después pensar en la artrodesis y si el paciente y si el paciente me pregunta qué voy a poder hacer con la artrodesis porque a veces uno piensa no le vamos a dejar la cadera dura vean este paciente que a los 26 años luego de una luxofractura de cadera con una infección posoperatoria tenía un bombílebran además o era dudoso la patología hematológica que tenía yo le hice una artrodesis y 15 años después me mandó un video para que yo le pudiera mostrar a los pacientes de qué cosas puede hacer un paciente con una artrodesis y realmente un paciente con una artrodesis puede hacer si la artrodesis está en buena posición lo que él se proponga o sea a mí no me preocupa lo que hace un paciente con una artrodesis y sin embargo sí me preocupa lo que hace un paciente que tiene una artroplastia si es un paciente joven este paciente trabaja en el campo trabajó en la construcción como lo ven ahí este video fue hecho hace más de 5 años y el año pasado me mandó un video para mostrar en el CCR para mostrar que llevaba prácticamente 20 años ahora trabaja en un frigorífico y que durante todos estos 20 años pudo hacer una vida normal como lo ven ahí como decía Mariano Fernández en Uruguay tienen monos y en realidad es un paciente que fue haciendo cosas fue aprendiendo y me fue enseñando porque este paciente acortó el pedal de la bicicleta y me enseñó que los pacientes con una artrodesis acortan el pedal y pueden andar en bicicleta y eso es lo que le digo a todos los pacientes o sea que cadera artrodeseada uno se pregunta esa cadera artrodeseada no tiene problema y ahí ven la rodilla este paciente me mandó este video que no se lo voy a mostrar esto lo publicamos para la revista Proacto Argentina con el doctor Sincha que se murió hace dos meses y que vaya a mi presentación en reconocimiento a su persona porque me enseñó mucho de esta patología muchas gracias Muchas gracias Rogelio muy interesante es un tema muy controversial el hablar de artroes de cadera pero hay situaciones en que realmente su uso si es viable terminamos la presentación hay una serie de preguntas sobre los temas que platicamos hoy una pregunta es que dice el doctor Alec Oliva la utilidad del gamagrama como diagnóstico yo creo que esa pregunta va para ti Félix ¿qué opinas de la gamagrafía como diagnóstico? Bueno era lo que lo que mencionaba que como que a lo mejor con las nuevas técnicas no sé que tanto lo estén usando en el resto de la república pero aquí en Monterrey hay con ubiquidicina se está haciendo pero realmente si nosotros buscamos literatura no está apoyada no hay estudios clínicos randomizados que nos apoyen entonces incluso lo están usando para infecciones agudas que la gamagrafía pues después no la puedes hacer antes de un año entonces realmente yo creo que a lo mejor la gente ve esa mancha y se impresiona pero para fines diagnósticos son es poco probable incluso lo usan cuando tienen dudas entonces es más difícil entonces yo yo no la uso de rutina incluso estoy en contra que se use porque no hay evidencia clínica que lo avale este es un tema que en muchos países yo creo que en Latinoamérica estamos en la misma condición mucha gente todavía usa la gamagrafía no sé qué opinan el resto de los panelistas Rogelio qué opinas tú nosotros la gamagrafía no la usamos nunca la usamos más a veces la usamos más para para desintoxicar al paciente de lo que puede llegar a tener o descartar otras patologías que como elemento de suma en el diagnóstico de una infección o sea que si me preguntás como diagnóstico de infección no la usamos tú Germán mirá yo la uso un poco como dice Rogelio más que nada para que el paciente se quede tranquilo que uno lo esté estudiando pero ya está descrito que el centenograma o la gamagrafía es un predictor negativo o sea tiene buena sensibilidad es muy sensible pero es poco específico para infección entonces lo que te puedo decir es que hay un aflojamiento pero no te voy a decir si es infeccioso o no después del resto es como bien dijo este Félix es criterio clínico y lo hemos discutido muchas veces con Carlos Higuera Rueda que en donde esto es infección es igual a opinión del cirujano es cirujano dependiente hemos hecho hemos buscado los algoritmos del del consenso algoritmos de WIOT que es otra entidad europea que habla también de infección y siempre quedan zonas grises siempre hay zonas grises y los otros días yo lo hablaba con Hernán del CEL y le decía nosotros decimos que no hay que operar una prótesis que duele cuando es el único caso cuando es la única cosa que nosotros tenemos pero muchas veces es el único síntoma de una infección entonces ¿cómo hacemos para diferenciar eso? y es simplemente criterio de cada uno y no hay los criterios criterios mayores criterios menores que están descritos ahora sí pero vos por ejemplo tenés los pacientes que tienen prótesis infectada con cultivo negativo clínicamente no es un criterio absoluto no es un criterio absoluto entonces vos vas con un cultivo negativo te fijas en cualquier protocolo y te van a decir o WIOT te va a decir que tiene bajo grado o te va o te van a nunca te van a decir esto está infectado quien toma la decisión es como dijo Félix somos nosotros y eso es aprendizaje no queda otra o como dice el consenso ¿no? un solo cultivo negativo no dice nada no te lo descarta exactamente si dos cultivos todavía es otra cosa es un criterio menor ¿cuál es la opinión en Europa Pietro respecto a la gamografía? yo creo que en todo esto se está dejando un mensaje un poco un poco poco claro sobre todo en los jóvenes porque en estos consensos se ha acabado diciendo que nada sirve y no es esto yo creo que nada sirve solo para llegar a una conclusión pero que todo pueda servir para ayudar a llegar a una conclusión este es otro aspecto la gamografía yo personalmente la utilizo la utilizo cuando cuando yo no veo nada en la radiografía que me pueda justificar el dolor de un paciente y la gamografía me da informaciones desde el punto de vista biológico no morfológico como puede ser la radiografía la TAC porque hay muchos pacientes que tienen por ejemplo el epidermis maldicho que es un dicho raro que no provoca tantas reacciones pero en la gamografía hay una respuesta biológica que no puedes ver tú en una radiografía ahora que haciendo la gamografía y es positiva tú tienes la evidencia segura que es una infección no pero añadiendo otros exámenes entonces puede ser de ayuda a declararle el diagnóstico como puede ser la BCG como puede ser el cultivo como puede ser la PCR es decir todo puede confluir en ayudarte porque nosotros sí nosotros tenemos la última palabra pero la palabra nosotros tenemos que apoyarla sobre hechos digamos claros y hechos objetivos hay una pregunta aquí la respondiste ya en tu plática un poco Pietro pero quizá necesito un poco de aclaración hay una persona que pregunta ¿cuánto tiempo dejas los implantes en la cadera después de haber colocado el espaciador me refiero al espaciador o cuál es el criterio que utilizas para después retirar o qué pasa cuando el paciente no quiere que le retires el espaciador mira el mínimo ha sido dos meses ¿por qué dos o tres o cuatro o cinco? depende antes que nada del bacterio que hemos aislado o antes de la intervención o durante el recambio yo me me preocupo mucho de la suspensión de antibióticos para por lo menos 20 días antes de la intervención de recambio entonces estás tienes un campo no 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 oscurado digamos del antibiótico entonces según el antibiótico este es un parámetro y luego sobre todo el aspecto clínico y si hay dudas hacer una punción para ver si hay todavía líquido si este líquido está infectado y el seguimiento con PCR y el dímero que te da unos parámetros importantes en estas cosas yo creo una pregunta para ti Felipe para si para quien no quiere perdona para quien no quiere sacarlo tenemos tres pacientes que no porque no quieren porque eran pacientes de edades avanzadas por problemas generales se han quedado bien así están en la cama prácticamente o se mueven poco pero la la infección está resuelta pero no hay demanda digamos de grande movilidad entonces se han quedado tranquilos ahora sí Felipe hay una pregunta muy interesante acá si tienes algún estudio de costo efectividad con el tratamiento que tú realizas comparado con el estudio de quizá de uno o dos manejos en dos tiempos diferentes si es muchísimo más costoso el tratamiento con dos tiempos es escandalosamente más costoso porque estás agregando a la primera cirugía el tratamiento durante el periodo que tú quieras tratar al paciente más una segunda cirugía más otros elementos si tú acumulas todos estos costos van a ser muchísimo mayores que hacen hacerlo de esta manera mi planteamiento es el primero es decir si el paciente quiere quiere recuperar la cadera yo estoy sorprendido de los resultados de tanto seguimiento de Rogelio que te felicito Rogelio porque uno de los argumentos que yo tengo entre las que se clavan a un recambio en un tiempo o a dos tiempos y se acaba de decir aquí es que los seguimientos son muy cortitos Pietro tú también acabas de presentar resultados pero a dos tres años o sea yo quiero ver qué pasa después de 10 15 años de la reinfección de la residiva y hay muy poca muy escasa bibliografía y la que hay es de una pésima calidad metodológica en cuanto a nivel de evidencia son más que nada anécdotas las que se presentan la realidad es que debe conjuntarse tanto para el diagnóstico como para la prescripción de tratamiento una serie de factores que en su conjunto te deben tomar hacer una decisión por eso yo establezco dos semáforos tres semáforos el primero es lo que se ha consensado cuando uno y cuando dos tiempos no hay discusión ahí está pero si tú quieres erradicar la infección estoy el principio tú y yo lo vivimos en el hospital con un doctor Fernando Colchero él llamaba la técnica de calificación y qué es lo que hacía hacer limpiezas locas loquísimas era una locura lo que hacía para tratar de limpiar las heridas quirúrgicas porque estoy plenamente convencido de que si no quitas los gérmenes que están colonizando un lecho biológico no vas a quitar la infección y en la experiencia yo he tenido la fortuna de poderlo hacer esto desde hace ese artículo publicado en 86 el paciente el paciente perdón el 96 hace 2006 2006 2016 perdóname sí 2016 de tal manera que para publicarlo dejé pasar el último de los casos dos años pero empecé a hacer 15 años antes esta técnica donde observar y reobservar y reobservar sobre todo cuando entras a un second look es sorprendente la cantidad de tejido que quedó que no fue suficiente lo que hiciste en el primer en el primer tiempo el segundo tiempo el segundo tiempo te refuerza esto más otras cosas de tal manera que no no yo planteo que en este tipo de en este planteamiento general la teoría general es que no hay un solo elemento aislado que te permita tomar decisiones y ahora nos vamos siempre por lo que se dicen los consensos uno o dos tratamientos y todos nos vamos por ahí este gold standard de que se menciona de tratamiento en dos tiempos yo quiero que se analice si es un gold standard a largo plazo no lo que suceda a los dos tres cuatro cinco años sino que sucede después de esos años entonces hay que reflexionar muchísimo estoy totalmente de acuerdo con muchos de los panelistas en que un solo hecho una gamografía un cultivo no dice nada tienes que juntar una serie de elementos para poder tomar una clara decisión de lo que más conviene a cada paciente y cada paciente es un saco aparte todos son individuales no puedes tomar conductas generales para todo esto por supuesto ya hay una pregunta yo creo que también va dirigido para ti Félix y para todos los panelistas la pregunta dice ¿cuántas muestras de tejido se necesita para mandar una prueba histológica? y a eso añadiría las pruebas histológicas en tu opinión o el resto de los panelistas tiene más importancia que las pruebas citológicas las pruebas celulares el conteo celular ¿qué opinas tú Félix? a ver no entendí la pregunta para las muestras histológicas al patólogo ¿cuántas muestras se necesita enviar? esa es la pregunta era bueno impar impar ¿por qué impar? o tres o cinco ¿por qué impar? porque si te sale una positiva si tomas dos si te sale una entonces lo mejor es o si te salen dos si tienes cuatro entonces lo mejor es un número impar ¿sí? pero es simplemente para un criterio y en algún y como decía el doctor Felipe pues tratas de lo que hay hacer en algún alguien aisladamente en algún artículo mencionó esto y lo impar y bueno al menos es mínimo práctico para que mentalmente tú te sientas bueno dos están positivas entonces por eso lo del impar tres, cinco ya tomar siete se me hacen muchas muchas muestras y la otra la otra pregunta la otra pregunta es ¿tendrá más valor un estudio histológico o un estudio citológico? es decir más muestras de tejido o más bien conteos celulares unas blancas unos monocitos etcétera bueno pero es totalmente diferente sí es diferente es diferente ¿cuál sería? el conteo celular es en líquido sí y el histológico es en la muestra ya del tejido entonces ¿a cuál le das más valor? realmente bueno es menos operador dependiente un conteo celular ¿sí? ¿a quién le crees más? ¿a una máquina o a un patólogo buscando a 400X las células estas? eso ya se lo dejo a cada quien pero realmente tiene que ser un patólogo que esté acostumbrado a ver estas células si no nos van a decir que es inflamación crónica inespecífica y aunque le digas que busque y cuente no las cuenta esta es una pregunta muy intencional porque para un conteo histológico y una revisión tanto revisión histológica como histológica se necesita un patólogo de confianza como dicen cuéntale a qué más confianza le tienes es importantísimo tener un patólogo de confianza alguien que sepa lo que está haciendo inclusive dicen que hay que mandar a dos o tres patólogos para ver si hay diferencias como tú dices ser impar para que no haya el efecto de empate me parece interesante esto pero si es importante tener un patólogo de confianza ¿qué opinas Germán? Sí yo más de una vez pienso igual que ustedes yo aquí en Argentina una vez en el Congreso Argentino pregunté quién tenía un patólogo un viernes a las 7 de la tarde mientras uno hacía una infección para que le cuente la cantidad de polimorfonucleares nadie levantó la mano obviamente entonces para mí puede ser una muestra que en la literatura sea muy buena pero para nosotros en la práctica no nos sirve yo lo que sí hago es le mando diferido al patólogo para que el patólogo vea y muchas veces el patólogo es el que encuentra algo y se lo avisa al bacteriólogo y entonces ahí empieza el trabajo pero se invierte el trabajo pero yo tomo siempre al revés que Félix yo tomo muestras pares no tomo impares porque yo tomo seis muestras por ejemplo haciendo una revisión de de rodilla hago seis muestras tres muestras las mando al patólogo tres muestras al bacteriólogo de Fémur seis muestras de la tibia tres al patólogo tres al bacteriólogo yo las reparto en partes iguales bacteriólogo y patólogo para mí son exactamente iguales y tienen que tener la misma cantidad de muestras ¿por qué? porque el biofilm no es una pared que tapiza todo el biofilm puede estar acá y saltar al otro lado no está parejo en la articulación entonces yo cuando tomo muestra no es que es lo mismo que tome cualquier lugar de la rodilla sino que tengo que ir a buscar el tejido que en peor estado esté y es la característica más importante del biofilm por eso puede estar saltando puede estar pegado a la prótesis o puede estar en el hueso o puede estar en la interfase cemento-hueso entonces yo tengo que ir buscando de diferentes lados cuantas más muestras toma uno mejor es pero eso es lo que hago yo habitualmente Rogelio nosotros tenemos la patóloga y la microbióloga en el 80-90% de las revisiones y le mandamos en cada frasco dos muestras para que ellos hagan los cortes y hace más de 15 años que trabajamos con la misma microbióloga y la misma patóloga eso creo que mejora mucho están en la sala al lado y vienen a la sala y nos dicen encontré tal cosa ¿qué te parece? ¿a ustedes qué les pareció? lo macroscópico lo microscópico y creo que eso mejora mucho el feedback hace que uno se sienta más seguro en tomar la decisión si hacer un espaciador o hacer una revisión lo que te decía un patólogo y un estopatólogo de confianza tú tienes plena confianza en ella porque está entrenada y sabes una pregunta para ti Pietro en los casos en que tienes el espaciador durante mucho tiempo hay pacientes dices que puedes dejarles un buen tiempo y algunos hasta dos años y un poquito más ¿qué tanta seguridad tienes que el antibiótico que tiene el espaciador con el tiempo no ha perdido entre comillas potencia y el espaciador se convierte en un cuerpo extraño y puede ser depositario o que pueda aparecer un biofilm porque ya es un cuerpo extraño ¿no tienes miedo? ¿cómo podrías arreglar este problema? Mira la elusión del antibiótico desde el cemento que si la salida de antibiótico por el cemento dura unas seis semanas luego como tú dices el cemento se queda un cuerpo extraño que pero que pero a diferencia de un cuerpo metálico no se ha infectado enseguida y entonces el concepto es si no se ha infectado en el terreno digamos que sale de una infección en las primeras semanas teóricamente no se sigue infectando luego y el biofilm en el cemento hasta ahora no se forma es decir no hay demostración que se forme el biofilm y hasta ahora las tres los tres pacientes a que hemos dejado el espaciador no han tenido reinfecciones entonces digamos desde considerando los pacientes que hemos tenido esta preocupación no la tengo pero el antibiótico no sale para siempre el antibiótico no por supuesto si después de un tiempo se acaba su efectividad de ahí viene el problema de que si no se hizo un buen control de la infección pues la prótesis en este caso el espaciador se convierte en un cuerpo extraño y es el depositario de una formación de biofilm tengo tengo también tres casos a que a quien he vuelto a poner el espaciador porque no se habían curado habían sacado otra vez pístula entonces he vuelto a abrir y poner el espaciador otra vez tres casos tenemos en esos casos era el mismo germen tuviste que agregar otro tipo de antibiótico el mismo el mismo germen y el mismo germen a propósito de la pregunta que hacías antes mira el juicio del patólogo yo creo que es un juicio muy subjetivo porque cada patólogo puede leer a su cuenta un resultado que estamos valorando ahora es la utilización de este sistema que se llama macrodite que es un ácido que rompe sustancialmente el biofilm entonces yo pongo tejido y prótesis dentro de esta bolsa con este líquido se mezcla un poco luego se hace un filtrado y este filtrado se lleva al laboratorio para hacer el cultivo ¿qué ha pasado? con el cultivo normal con el batufolo este han salido muchos negativos comparados con el producto que sale de este preparado donde han salido positivos y entonces muchos negativos han sido falsos que se han positivizado con el tratamiento este es una especie de sonificación exacto sustituye la sonificación la sonificación una pregunta Rogelio es una pregunta del auditorio acá en casos de infección periprotésica ya con la prótesis y tienes que decidir hacer la artrodesis ¿la decides en el primer intento o en la segunda revisión? ¿cómo escoges? esa es la pregunta en realidad no intenté hacer una artrodesis post prótesis lo que pasa es que cuando uno se juega por la prótesis hace la prótesis y si hace una infección o falla hace el espaciador y si falla ese espaciador hace otro espaciador intentando volver a colocar la prótesis y la vez que llegué al intento de artrodesis ya el paciente tenía dos espaciadores previos y no consolidó la artrodesis y ahora estamos en problemas a ver qué le vamos a hacer yo creo que cuando decido hacer una artrodesis la hago hablándolo con el paciente antes de la prótesis y no llego a la prótesis artrodesis post prótesis es difícil lograr la consolidación uno no tiene cabeza no tiene extremidad proximal de fémur no digo que no se pueda pero 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 es difícil realmente difícil Germán capaz que quiere decir algo porque te te quería preguntar yo en mi vida hice una sola artrodesis a una chica a una adolescente parecida a vos y vi que vos usás una placa que se llama placa cobra le haces la osteotomía al trocánter mayor y se lo y se lo apoyás directamente la placa cobra y después con el trocánter mayor ¿qué haces? ¿lo reinsertás? lo cortaba al medio y se lo ponía lo cortaba al medio y se lo ponía a los dos costados de la placa cobra pero ayer que operé una dipléjica espástica que tenía la cadera luxada con las piernas cruzadas se lo puse en la interlínea articular para tratar de favorecer la consolidación porque es una paciente a la cual no pienso que pueda llegar a una prótesis pero en realidad hago eso creo que convertir convertir una cobra a una prótesis es un gran problema y por eso trato de no hacer más prótesis la que cobra quería decir yo creo sí, dime Pietro si te escucho quería quería digamos decir o preguntar a Rogelio bueno me parece muy bien pero yo creo que hacer una artrodesis de cadera es una intervención mucho más difícil de hacer una artrodesis de cadera o no sí sin duda y con menos riesgo de error sí, sí muy compleja muy compleja y el hacer la artrodesis con la placa a mí me tocó todavía hacer artrodesis con placa es sumamente compleja y el grado el índice de pseudoartrosis de esta artrosis de cadera es alta es muy alta es muy alta yo tengo una pregunta a Germán sí Félix Felipe, perdón mira Germán veo con mucha atención que el utilicio de la oxigenada sí yo he tenido una experiencia desagradable y la dejé de usar hace muchos años porque utilizaba el agua oxigenada para coagular era impresionante cuando ponías una gasa húmeda con agua oxigenada con agua oxigenada quitabas el sangrado de una manera impresionante tanto en el fémur como en el acetábulo sobre todo cuando vas a cementar tú quieres que esté aquello completamente seco pero tuve tres casos de infecciones que afortunadamente se resolvieron porque fueron detectadas a tiempo y se conservó los implantes se lavó y todo perfectamente bien y entonces me pregunté si el agua oxigenada no llevaba bacterias es decir era un agua oxigenada estéril porque no hay que dejarle a la gente la circunstancia de que toma el frasquito de agua oxigenada ábrelo y méteselo a la solución mi pregunta específica es ¿cómo utilizas el agua oxigenada? ¿tienes algún método para esterilizarla o de alguna manera asegurarte que no lleve bacterias? no mira la realidad es no lo único que tenemos nosotros es que usamos frascos chicos de agua oxigenada y se abren cada vez que se prepara la solución al igual que la iopovidona la iopovidona también se abren frascos chicos el tema de esterilizar el agua oxigenada es un método muy caro muy caro y la realidad que nosotros estamos trabajando ahora con la bacterióloga del hospital en un trabajo prospectivo que después les cuento cómo termina porque empezamos esta semana pero lo que lo que está referido nosotros nos basamos mi jefe Hernán del CEL es es chanlerista y aprendió a usar la polaca porque bueno se le enseñó Robleski entonces fueron un poco ellos los que pusieron el nombre de polaca a la solución a partes iguales de pervinox y agua oxigenada y entonces yo igual que muchos estoy acostumbrado a hacer el lavado con polaca oxigenada pervinox y povidona y ya está y lo que nos encontramos es que hay muchos trabajos más trabajos de los que nosotros creíamos creíamos que íbamos a encontrar cero que hablan de usar el agua oxigenada y lo que me llama la atención es que nadie habla de hacer lavados profilácticos en primarias todos lo usan en revisiones en revisiones de infección pero muchísimos usan agua oxigenada más pervinox entonces la realidad es que uno después es muy complejo el tema y uno podría quedarse horas hablando porque empieza a aparecer el biofilm y cuando aparece el biofilm y que tiene que usar antes y que tiene que usar después pero a lo concreto es nosotros no usamos el agua oxigenada estéril es simplemente un frasco nuevo se abre se usa y se tira listo y se prepara por ahora a partes iguales pervinox agua oxigenada y después de que hizo su trabajo el agua oxigenada que es cuando ya deja de hacer espuma que es cuando finaliza su mecanismo de acción ahí sí la vamos con solución fisiológica pero una de las cosas que les cuento nosotros usamos la polaca como le decimos nosotros también en las fracturas expuestas y lo increíble es que cuando uno tiene tejido desvitalizado y usa esta mezcla se produce una reacción química combinada por un lado el agua oxigenada rompe la membrana de la de la célula ¿no? y por el otro lado el yodo hace precipitar la proteína y entonces el yodo más la proteína precipitada la deja como tinción entonces uno se encuentra que el tejido desvitalizado le tira esta solución la deja actuar la lava y cuando la lava quedan manchas marrones que es el tejido desvitalizado de un color pardusco entonces es mucho más fácil la limpieza quirúrgica y entonces nosotros yo lo yo lo observé eso con las fracturas expuestas y lo fuimos prestando la atención y después cuando lo hacíamos en prótesis infectadas si uno lo usa va a ver como el tejido desvitalizado se marca solo sacas todo con el bisturí la vas con volvés a lavar con solución polaca y vuelven a aparecer manchitas pequeñas manchitas marroncitas de un color amarillento volvés a sacar todo y así dos o tres veces y cuando vos terminás tú decís bueno ya ahora no quedó nada manchado ya no hay ningún tejido desvitalizado pero es por esa reacción química conjunta que hacen el pervinox y el agua oxigenada perdón que di esa nota de color no no es es extraordinario porque uno de los argumentos que yo tengo para hacer cuando menos una cuando tienes ciertos factores de riesgo de recidiva hacer dos tiempos cuando menos la mayor parte no hago tres tiempos hago dos tiempos es precisamente porque me guío simplemente por por el conocimiento clínico me da la impresión que ya terminé de hacer el primer lavado y la segunda revisión que le hago el tercer día abro y hay un montón de cosas que no quité porque no tengo marcadores me acabas de dar una extraordinaria idea y te voy a escribir para que me mandes todo porque es un extraordinario enriquecimiento para lo que yo hago porque no tengo marcadores y que tanto debo quitar es simplemente la impresión veo natas veo cosas así extrañas y es lo que quito y la otra cosa que te iba a decir que yo lo lo puse ahí en la charla pero por ahí uno está más pensando en la solución de lo que está hablando es si uno tiene agua oxigenada hiperbinox dependiendo de la concentración que tiene son bactericidas ya no hay ya no hay vuelta atrás cuando uno lo diluye al 50% según algunos trabajos dejan de ser bactericidas para ser bacteriostáticos pero cuando los combinás son más bactericidas que cuando estaban antes solos entonces si vos tenés un agua oxigenada que está contaminada al mezclarla con la con el y la biodopodvidona vuelve a ser bactericida más bactericida que antes entonces hay que hay yo este trabajo que yo presenté hoy hay revistas de bioquímica hay revistas de infectología hay revistas de diferentes lugares que hemos ido buscando información porque para nosotros yo les vuelvo a decir yo aprendí a usar la polaca como una cosa rutinaria porque mi jefe la usaba y él me la enseñó a mí y un día dije bueno pero por qué y por qué se produce esto y ahí empezamos a buscar y a revolver el avispero y entonces bueno ahí salió la charla esta de ir buscando distintos antisépticos y por qué cada uno o sea de la experiencia empezó a a surgir el conocimiento científico a través está muy bien esto exactamente miren este este es un tema apasionante a todos nos interesa la infección periprotésica es nuestro terror la infección periprotésica este y la alucinación y mi opinión a los que nos dedicamos a las fotos son nuestros terrores este es mucho más el otro como quiera se puede llevar la infección periprotésica es muy compleja daría muchísimo para hablar nos faltaría tiempo de hablar un buen vino pero nos tenemos que apegar a un horario ya tenemos dos horas de estar en el aire y quiero agradecerles muy en particular a todos ustedes son muy gentiles aparte de ser excelentes amigos desear que pronto podamos darnos un abrazo en persona como siempre lo hemos hecho compartir cerca vernos a menos de un metro y medio de distancia que dicen ahora como están esos tiempos yo creo que muy pronto llegar quiero agradecerles Pietro ya son horas de dormir allá muy agradecido contigo Félix médico joven ya con bastante experiencia en este campo Rogelio como siempre interesantes pláticas de algo que tú explotas muy bien eso que se llama registro tú tienes registros y puedes hablar de años de experiencia y ahí vemos el valor de lo que es un registro en las artoplastías y nosotros no lo podemos hacer Germán gran amigo igual que tu jefe muchas gracias Hernán es amigo de nosotros desde hace muchísimo tiempo sé lo que las cosas que tienes tú son a través como tú dijiste a través de la enseñanza de Hernán muchos saludos para él Felipe ¿qué puedo decir de ti? el mejor amigo que tengo aquí en México sin menospreciar a todos los amigos que tengo lo que pasa es que con Felipe con la cuestión de la cirugía de cadera y demás cosas tenemos muchas cosas en común conozco muchas de tus habilidades tus técnicas muchísimas gracias por compartir con todos nosotros y a todos ustedes el auditorio que nos tuvieron la paciencia de escuchar esto no son horas las horas de comer muchas gracias a la sociedad de cirugía de cadera muchas gracias a todos ellos y espero verlos en una próxima oportunidad muchas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación hasta luego espero muchas gracias muchas gracias muchas gracias nos vemos que pasen bien gracias 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 gracias